Amo mucho Son los que yo he soñado En mil noches de tedio Porque no mienten ni saber engañar con traición Amo mucho Tus ojos Por tristes y por rebellios Porque tienen el simple De negra ensoñación Son los que yo he soñado En mil noches de tedio Porque no mienten ni saber engañar con traición Son bellos porque saben amar Negros como una noche sin luz Negros como una loca traición Y tristes porque saben llorar Son bellos porque saben amar Negros como una noche sin luz Negros como una loca traición Y tristes porque saben llorar ¡Gracias por ver!